Muy bien, buenos días a todos y a todas. Y otra vez, gracias por venir a esta nuestra casa. Bueno, hemos estado hablando durante toda la mañana sobre la brecha salarial. Y la jornada dice que para poder actuar sobre la brecha salarial, ¿qué se puede hacer dentro de la negociación colectiva? Bueno, yo voy a basar la intervención muy centrada en estos aspectos. En este aspecto completo de la negociación colectiva. Y desde la negociación colectiva que creemos, que os estoy convencido, que se puede hacer bastante, se puede hacer bastante y bastante más de lo que hacemos. Y cuando digo hacemos, en plural, me refiero a todos y todas, a los negociadores y negociadoras, muchos de los cuales estamos hoy aquí, tanto por la parte sindical como por la parte empresarial, porque en esto también somos corresponsables. En realidad, la brecha salarial no debería de existir. Nuestra legislación, y se lo tiene regulado en la norma básica del Estatuto de los Trabajadores, que regulan las relaciones y las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. En su artículo 38 dice que en la empresa, el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma contribución, satisfecha, directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, bien sea salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de equilibrio. Esa es lo que dice la legislación, lo que dice irregular el Estatuto de los Trabajadores. Pero a pesar de esto, sabemos que más allá de lo que dicen nuestros marcos normativos, sigue existiendo desigualdad, sigue existiendo discriminación salarial entre hombres y mujeres. Y la realidad es que las mujeres trabajadoras de media cobran menos por igual trabajo y igual valor que los hombres. Por lo tanto, hay, existe esa discriminación. ¿Cuáles son los componentes de la desigualdad? Hay dos componentes principales, Cristina en su exposición posterior entrará mucho más en detalle que yo, yo solamente los voy a poner sobre la mesa. Hay unos componentes a priori, los factores a priori, que son la desigualdad que existe en la inserción laboral, es distinta y desigual como se produce la inserción laboral de las personas, hombres y mujeres, y una desigualdad a posteriori que se da en las condiciones de trabajo, como lo que viene de dichas, que vienen dadas tanto por los marcos convencionales como por el tratamiento y el valor que se le da al trabajo a unas y a unos, y a otros, perdón, que es la discriminación salarial. Por lo tanto, la desigualdad salarial es la suma de estos dos factores, los factores a priori de la desigualdad de inserción laboral y los factores a posteriori de la discriminación salarial. Pero, como digo, ese tratamiento más pormenorizado, Cristina nos lo va a explicar de manera más somera, más detallada en su intervención. Yo lo que voy a tratar de explicar, tratar de exponer de manera detallada también, qué es lo que podemos hacer desde la negociación colectiva frente a esta brecha retributiva, frente a esta desigualdad que hay entre trabajadores y trabajadoras. Porque, como decía, la negociación colectiva es una herramienta esencial para que tenemos y que podemos para reducir esa brecha salarial, para que se facilite la disminución de esa discriminación retributiva. Y mediante la negociación colectiva, dice que también tenemos normas, también tenemos legislación que así lo certifica y que así lo avala. Y desde luego las tenemos que utilizar. Uno, la ley orgánica, que es 2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que su artículo 45 señala que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral. Y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Medidas que deberán ser negociadas y en su caso acordadas con los representantes legales de los trabajadores, con los ubicados. Por su parte, también, para abordar esta herramienta de la negociación para abordar esta discriminación de la brecha salarial, también nos encontramos en el propio Estatuto de los Trabajadores en una legislación específica, un artículo en concreto, que es el artículo 85, que indica que sin perficio de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos, en la negociación de los mismos, existirá, en todo caso, el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, o en su caso, planes de igualdad con el alcance y contenido previsto en el artículo 3 del artículo 4 de la ley orgánica de la igualdad efectiva. Esas medidas son de obligado cumplimiento, como sabemos todos y todas, en aquellas empresas que tienen más de 200 personas trabajando mediante los planes de igualdad. Pero no solo así se puede hacer, como veremos más adelante. Porque decía que desde la negociación colectiva tenemos herramientas para hacerlo, y por lo tanto, desde lo que tenemos que tener también es voluntad para desarrollarlo. La negociación colectiva, con su propia configuración y naturaleza, es una herramienta idónea para regular las condiciones laborales y, por lo tanto, para poder tratar esta discriminación. Este problema persistente y cierto de la discriminación, de la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres, desde los convenios, podemos reducir esas desigualdades y eliminar esa discriminación reprimutiva. Y este debe ser uno de los objetivos principales, sino de los mayores objetivos que tenemos que exponernos a la hora de afrontar y abordar una negociación en este tema. En primer lugar, ¿desde dónde lo podemos trazar? ¿Desde dónde podemos abordar esta diferencia salarial que hay, esta diferencia retributiva? Dice tanto desde los textos convencionales y como desde los planes de igualdad. En primer lugar, lo que tenemos es que detectar las claves y sus retributivas que propician esa brecha salarial. Desde la mañana hemos estado viendo los ejemplos prácticos, lo importante del diagnóstico, lo importante, como decía Cristina Amandía, de hacer el zoom en las condiciones y en los salarios y en los distintos aspectos y temas retributivos que hay en la relación laboral. Dice ahí es donde, haciendo un buen diagnóstico, un diagnóstico objetivo, es a partir de donde podemos poner las medidas, ¿desde dónde? Se ha acabado. ¿desde dónde podemos facilitar esa equiparación? Dice, porque además, dice, poner, después el acordar, cómo se pueden abordar y cómo podemos definir esas soluciones, no solamente benefician a las personas trabajadoras, benefician también a las empresas. Lo decía también Cristina, dice, la igualdad es rentable, la igualdad es buena para las personas, pero también es buena para las empresas. A la hora de analizar en qué factores dentro de la negociación colectiva, y muy concretamente dentro de los convenios colectivos, son desde los de, desde donde podemos y tenemos, y luego, en muchos de ellos ya lo estamos haciendo, con desigual alcance y con desigual medida, pero yo lo he dividido en dos partes. Dice, una parte, desde lo que podemos llamar las cláusulas más normativas, más de compromiso, las cláusulas más generales de la negociación, de los convenios colectivos, y otra parte, desde las cláusulas más retributivas, las cláusulas más salariales, porque desde varios aspectos de la negociación, desde varios puntos de lo que es la negociación efectiva de un convenio colectivo, se puede tratar esta, 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 y por lo tanto, aportar soluciones, incluso antes de aportar las soluciones, ver qué problemática y ver ese diagnóstico de cada uno de los convenios, donde se está produciendo directa o indirectamente algún tipo de discriminación salarial. Dentro de estos, en primer lugar, de estos aspectos generales de las cláusulas de compromiso de los convenios. En general, estas cláusulas, estos aspectos generales, lo que recogen es los principios de igualdad y no discriminación que incorporamos al texto del convenio. En tanto, como, eso es un poco, bueno, las cláusulas generales es el principio de la diversidad de compromisos y de cómo se implementan en los convenios en el texto del convenio colectivo. Tal vez como la constitución de comisiones a todos, la constitución de competencias en materia de igualdad a comisiones paritaria de convenios, etcétera, etcétera. Yo aquí me planteé cuando estaba haciendo esto, suponer, bueno, pues casísticas, ejemplos de convenios que tenemos en la federación con cláusulas de estas, pero, bueno, eso era bastante amplio. He puesto solamente un convenio sectorial donde se fija un compromiso general en materia de igualdad y una discriminación por razón de sexo y entre las materias que enumera como objeto del mismo se hallan las retribuciones como condición laboral, incluso que se podrán ser incluidas en las acciones positivas que se adopten en este sentido en el convenio. ¿Esto qué es? Pues se indica que no solamente podrán, o deberán hacerse medidas de igualdad en aquellas empresas donde obligatoriamente realmente tienen que hacer planes de igualdad sino que también se pueden implementar medidas de igualdad aunque no es que es obligado desde ese punto de vista. Es más, en los mismos convenios ya se pueden definir cláusulas de igualdad más allá de lo que después se negocie convenios sectoriales más allá de lo que se negocie después en las empresas por lo tanto también se decía algo esta mañana esto es la ley la ley dice en los casos se cumple como se cumple y en otros casos afortunadamente que también aunque de momento no son los máximos vamos más allá de la ley queremos negociar y acordar que es importante más allá de la ley por lo tanto más allá de lo que dice la ley de la ley colectiva y desde la ley colectiva pues lo que tenemos que intentar es que incluir cláusulas que reduzcan el lugar el lugar de número de personas en la plantilla para imponer la obligación de negociar un plan de igualdad sería otra medida ahora está fijado en los 150 y siempre podemos fijarlo de acuerdo en menos personas o desde un convenio sectorial incluso podemos hacer un plan de igualdad aunque no tengamos 250 personas en la empresa porque eso también se puede hacer esto en algunas empresas no en algunas pero sí se ha hecho también otras medidas se pueden introducir como cláusulas generales las condiciones de igualdad que están como sabemos dedicadas a hablar por el cumplimiento de los principios de igualdad y la discriminación o también incorporar prácticas convencionales que incluyan acciones positivas para paliar esas discriminaciones en fin una serie de acciones una serie de concrecciones tanto desde la intervención colectiva como más concretamente la negociación colectiva a nivel de empresa ya sea por medio de los planes de igualdad o ya sea por convenios o acuerdos donde como cláusulas de compromiso como cláusulas concretas de lo que se puede orientar a hacer se deben de hacer y se puede regular y acordar bien como tengo poco tiempo voy a pasar a las otras cláusulas a los otros conceptos sobre los que directamente tenemos y podemos actuar que decía que eran los conceptos salariales los conceptos más retributivos entre estos factores entre estos conceptos entre otros el origen de la desigualdad de las retribuciones entre hombres y mujeres se encuentra muchas veces por la compleja por la poco clara estructura de salarios fijada en los convenios colectivos la retribución incluye además del salario salarial otros pluses o complementos percibidos en dinero en especie junto con otros beneficios sociales recibidos de manera regular u ocasional un diseño adecuado un diseño más sencillo de una estructura salarial más concreta más fácil de entender donde estén en general mucho más definidos los conceptos salariales para poder tener una visión clara lo que haría era disminuir seguro seguro las discriminaciones que hay entre hombres y mujeres por la aplicación de estos conceptos distintos que muchas veces se enmarañan las retribuciones y la estructura salarial estos conceptos analizando ya muy en concreto cada uno de ellos en el salario base a este respecto hay que señalar que ya la mayoría de los convenios colectivos señalan salarios bases de grupos profesionales en los que se incluyen también niveles de puestos de trabajo y ante esto lo que habrá que cuidar es que no se introduzcan diferencias injustificadas entre los distintos grupos profesionales por el simple hecho de que haya más presencia masculina que femenina por ejemplo y será importante determinar que el salario por grupos profesionales se ponga especial interés no en la infravaloración económica de las tareas que se realicen fundamentalmente por las por las mujeres por tanto a los negociadores deberemos tener en consideración la determinación del salario base las actitudes la formación las habilidades para el desarrollo del trabajo y así se evitarán estas clásicas diferencias que seguimos encontrando un ejemplo claro que tenemos ahora tratando en nuestra federación es las camareras de pisos hay como hemos visto hemos comprobado que hay diferencias salariales en algunos convenios de actores concretos entre las camareras de pisos y los camareros y esto no solo denunciando sino tratando de que se viste otro de los conceptos salariales donde se da y también se ha salido antes en alguna intervención más claramente esta diferenciación esta desigualdad es en el concepto de antigüedad este es un complemento para la economía de que más brecha puede introducir entre las personas por razón del sexo la razón por la que este complemento genera diferencias salariales entre hombres y mujeres es conocida o prácticamente conocida por todo el mundo la tardía incorporación de las mujeres al trabajo al mercado y por lo tanto dice la diferencia que hay en esos conceptos desde ese punto desde ese punto de vista por lo tanto si conviene erradicar clánsulas que cuantifican de forma diferente este complemento dependiendo de la modalidad contractual en sitios donde se hace diferencia entre si se genera o no se genera hasta cuando se empieza a generar o no se empieza a generar si son contratos temporales si son contratos fijos si son contratos a tiempo parcial si no son contratos a tiempo parcial etcétera etcétera es un concepto a tener bastante en cuenta otros complementos otros son conceptos salariales los complementos de puestos de trabajo hay muchos y una forma interesante de eliminar estas situaciones es que se reconozcan cuantías cuantías que sean similares para todos y cada uno de ellos no fijar esas diferencias que algunas veces tenemos entre los cruces de nocturnidad de jornada de partida de flexibilidad etcétera etcétera en fin yo la verdad es que dice que finalicemos estamos bastante todavía hay un más en las pagas extraordinarias producto también de la antigüedad del tema de complementos si entrando ante la paga extraordinaria al final se hace un efecto multiplicador que hace esa diferenciación y por lo tanto aumenta la diferencia la brecha salarial y la discriminación otros complementos otros elementos retributivos donde también estamos muy comprobados se analiza esas discriminaciones en los complementos por situación al resultado de las empresas que además en muchísimos de los casos son complementos aleatorios y dados de manera poco objetiva y ahí también efectivamente si los analizamos vemos que se producen bastantes diferencias igual que en los beneficios sociales en función de cómo estén complementados y yo ya por acabar para terminar un resumen de todos estos temas y de esto sí que quería bueno pues creo que es importante tenerlo claro uno los aspectos claves de las retribuciones a la hora de tener en cuenta estas desigualdades una fijación objetiva del salario base una buena clasificación profesional que ayude a reducir la brecha la segregación profesional fomenta la discriminación de género los complementos o cruces sin definir que con definiciones confusas repercuten negativamente la brecha salarial de género la aplicación de criterios y sistemas de la relación de los puestos de trabajo actualizados contribuye también a reducir la brecha salarial los convenios y sobre todo los sectoriales pueden establecer buenas prácticas y buenas pautas frente a la brecha salarial definiendo estructura retributiva estableciendo criterios de la retribución para el trabajo temporal o tiempo parcial estableciendo criterios que faciliten la implantación de planes de igualdad en la empresa o otras medidas de igualdad hay que llamar también la atención sobre las dificultades que puede imponer sobre la estructura retributiva la propia estructura convencional en relación con los ámbitos de negociación desde el sectorial o de empresa y la problemática en la aplicación de las condiciones salariales pactadas en el convenio colectivo las acciones positivas que faciliten el acceso a las mujeres a los trabajos tradicionalmente masculinos la consistente sobrevaloración de la permanencia en la empresa repercute también como decíamos moderativamente la excesiva valoración económica de la disponibilidad horaria es un aspecto claramente negativo las mejoras y beneficios sociales deben revisarse sobre la perspectiva de género en cuanto a su potencial impacto en la brecha la formación de información y deserrigación sobre la igualdad y no discriminación sería el resumen de toda la extrema en definitiva y también como había dicho esto lo sabemos que existe es un problema al final de concienciación es un problema de asunción de la realidad y es un problema de voluntad de querer combatirlo y de voluntad de querer solucionarlo nada más muchas gracias aplausos